Amada Iglesia, la Palabra de Dios dice en Mateo 6, 17 y 18 Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estamos comenzando 21 días de ayuno en la Iglesia, y es muy importante que entendamos cuál es el propósito y por qué lo hacemos. Ayunamos por Dios y para Dios, buscando su voluntad en nuestras vidas y en la vida de nuestra Iglesia y de nuestra nación. Por eso es importante reconocer que Dios busca que su pueblo se incline en oración y ayuno. Vemos en la Palabra de Dios, en Joel 2, 12 Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Qué importante es que primero nos arrepintamos, que antes de empezar este ayuno estemos a cuentas con Dios, para que no haya nada que obstaculice nuestra relación con Dios y su revelación a nuestras vidas. Así como Daniel estuvo en ayuno por mucho tiempo para buscar revelación para momentos críticos y difíciles. Y también en la Palabra de Dios, en Marcos 9, 29, dice Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Capaz de estar afrontando situaciones difíciles y adversas en su vida, que han orado y no ha pasado nada. Lo que necesitamos es la combinación de poder. Oración y ayuno combinados hace que toda fortaleza caiga a los pies del Señor. Y es muy importante que entendamos que no solo se trata de orar, sino también de ayunar, de sacrificar algo en este tiempo para poder ver el mover de Dios en nuestras vidas. Así que iglesia, yo le animo, sumérjase en esta nueva estación. Que la atmósfera de su casa cambie a causa de que su familia está orando y ayunando. Y al final de estos 21 días, poder ver la voluntad de Dios cumpliéndose en nuestras vidas y bendiciendo todo el año que resta.